Ante un incremento consecutivo de contagios de COVID-19 en El Salvador, el Ministerio de Salud hizo un llamado al Ministerio de Educación para suspender el regreso a clases de manera semipresencial y que el año lectivo dé inicio exclusivamente de manera virtual. Se ha decidido emitir una recomendación por parte del Ministerio de Salud al Ministerio de Educación en el cual de esta manera se retrase el ingreso o de esta manera se evite la actividad académica presencial porque la dinámica estudiantil que genera el poder trasladarse a las diferentes áreas donde se dan la educación, donde se brindan todas estas atenciones pueden de alguna manera facilitar esa transmisión de persona a persona. Alaví indicó que la decisión se tomó considerando que los salones de clase propician el contagio al ser lugares cerrados y los menores de edad pueden ser portadores de cargas virales incluso 100 veces más que el resto de la población y aún así ser totalmente asintomáticos. A pesar de esto, el Ministerio de Educación instó a los padres de familia a matricular a sus hijos. Eso sí, es muy importante que matriculen a sus hijos a partir del 11 de enero para que ellos y ustedes puedan acceder a todas las plataformas y que sus hijos puedan recibir su computadora. Sin embargo, no se tiene certeza de la fecha de entrega de estas computadoras, ya que según la ministra, el mercado internacional de computadoras está saturado y por eso las compras están más lentas. Esperamos que en un máximo de unos 60 días, como decía, tengamos ya las primeras entregas de computadoras. Hubiéramos querido entregarles a todos al mismo tiempo, pero es materialmente imposible, pero les vamos a entregar a todos. Pedimos paciencia porque los mercados de computadoras están saturados y las entregas están más lentas. La ministra de Educación mencionó que se entregarán paquetes de alimentos, pero no brindó información precisa sobre la entrega de paquetes escolares. Informo para la prensagrafica.com, Jorge Chávez.